María Puchín Por lo tanto, yo seré quien reemplace a esta candidata Yo soy María Puchín, una chica única que tiene sueños y también deseos Y no solamente deseos sexuales, sino deseos de cambiar a mi México Te invito a ti a que te informes y votes por mí este primero de julio o el día que tenga que ser A la diferencia de los otros candidatos, yo sí soy muy clara Soy muy clara y uniforme, no como mí Por otra parte, yo he tenido gran experiencia en manejar hacienda, en manejar la tanda Y en manejar muchas otras cosas, no como Anaya que no ha manejado ni siquiera la administración de su casa A diferencia de AMLO, yo sé hacer lo que son los pejes de lagartos bien fritos Te invito a que votes por mí, yo soy María Puchín Una opción diferente en la cual yo voy a hacer un mundo mejor Un mundo mejor para las madres luchonas Un mundo mejor para las bendiciones que Dios nos regala ¿Sí? Es así que por eso les voy a dar Así es Maquillaje en comida para todos Para que cuando se lo coman se hagan más bonitos por dentro Y por fuera, que bastante falta más hace Además, les voy a dar entradas al Tepetongo 2x1 Sí Todos los días entradas al Tepetongo 2x1 Además, voy a poner verbederos con cerveza Oscura y clara Para que no tengas que gastar tu quincena en las cervezas Ya no más Con mi nueva campaña María Puchín Cerveza es México Va a haber bebederos en cada esquina Así ya no tendrás que gastar tu quincena Además, voy a poner Así es Voy a poner unas cabinas Para toda esa gente que quiere tener sexo en el público Para que ya no tengan que estar besándose en la Alameda y así No, habrá cabinas Por otra parte Habrá un aumento en el salario de 1.800 pesos Para que tú puedas comprar Pues que tu despensa Y sobre todo Para que puedas comprar mis discos Yo sé que tú crees que yo soy una candidata diferente Pero al igual que tú Sé lo que es estar del otro lado No, en serio, sí lo sé Y es muy cansado de tener que estar agarrando la cámara Espero Que te haya convencido con mis propuestas Si quieres saber más sobre mí Entra a mis redes sociales Y búscame como María Puchín Yo soy una candidata diferente Sí Y diferente No solamente porque soy mujer O algo así Sino porque miren mi maquillaje Si tú votas por mí Yo te voy a ayudar a ti A que te regalen este maquillaje Gracias